Esto dio inicio en el año 97, a través de, en ese momento, el gerente de la Mutual era el señor Beltramino, Aldo Beltramino, y el presidente, Gido Somovila. Y bueno, a través de distintas gestiones y análisis que se hicieron en el Consejo, y viendo un poquito agrandar lo que era en ese momento la Mutual del 9, estuvimos viendo, inclusive creo que estuvimos también haciendo un relevamiento en la alcaldía de Colonia Viñón y Colonia Sever. Y bueno, la verdad que acá encontramos un apoyo importante de parte del municipio, como dije, el intendente en ese momento era Enrique Alatrone, y de todos sus colaboradores, y conseguimos una casa, una vivienda familiar, que está acá, sobre la misma calle 9 de Julio, a 20, 30 metros, que era de la familia, vendrían a ser los abuelos del Marco Morelo, que estaba en la Comisión de la Mutual, eran Garesi de apellido, que la mamá de Marco es una Garesi. Entonces a través de ello el contacto empezamos a ver, y bueno, en el año 98 se inaugura la filial de la Mutual en esta casa, y el primer gerente fue Fabián Talavera. Después de transcurridos unos meses, realmente vimos que había bastante potencial, después de muchos años decidimos, creímos, creíamos todo el consejo, que Sever, la localidad de Sever merecía que la Mutual tuviera un edificio nuevo, que pudiera brindarle un mejor servicio, una mayor comodidad. Siempre tratamos de hacer un convenio con un club o con la institución del pueblo, de la localidad donde vamos, porque ellos son los que realmente conocen a la gente, saben el movimiento que puede haber, y bueno, y eso nos genera mucha confianza, porque vos tenés a la par una persona, un dirigente de esa ciudad, que conoce y te acompaña en el desarrollo. Los servicios son siempre los mismos, digamos que estamos haciendo en todas las otras filiales, tema de impuesto, cobranza, el tema de ayuda, la diferente línea de ayuda que tiene la Mutual, y a su vez, bueno, lo que anda muy bien acá, la tarjeta carta personal, que en la localidad la usan bastante para los otros pueblos vecinos. Nosotros somos cuatro empleados, que estamos acá, un cajero, el horario es de 8 a 12 y media del mediodía, a la tarde no se abre, porque bueno, operativamente se tiene que llevar todo a morder.